Bueno, primero que nada, darle un saludo a toda la comunidad educativa del Liceo del Olor, en especial a los niños, a los jóvenes de nuestro liceo, a todos sus papás, a los apoderados, que están ahora en sus casas, en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Espero que lo que hicimos con mi señora acá, que somos profesores nosotros del Liceo del Olor, sirva un poco de ánimo de sacarles una risa, llenar sus corazones de emoción, de alegría, para que podamos salir adelante frente a esta gran pandemia que nos está aquejando últimamente. Así que, jóvenes, a seguir adelante, ya, hagan su tarea, lo que les hemos mandado, para que sigan ustedes aprendiendo más, sigan esforzándose de todas las cosas que nosotros les hemos ido enseñando. Espero que esto sea un mensaje, más allá de un conocimiento, que sea algo transversal. Entregarles la alegría, el amor, el cariño que les tenemos, nos echamos mucho de menos, ya, así que pronto esperemos vernos en el Liceo, y a la distancia vamos a estar siempre con ustedes, en cualquier situación que lo amerite. Aquí hay unas palabritas también de mis señores, que ya por ahí les mandó algunas, se hacen también presento con algunas palabritas. Como lo dijo Patricio, este pequeño, pequeño, pequeño show se lo hemos preparado con mucho cariño, para que puedan divertirse ustedes y sus familias. Familias, jovencitas, jovencitos, alto ánimo, mucha fuerza y esperanza. Saldremos adelante con los cuidados, uso de mascarilla, mantener la distancia social, y sobre todo el lavado frecuente de manos, muy bien lavadas. Chao, que estén bien.